Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía de Supervivencia en el Música Emergente. Nos salió el capítulo doble al final, así que es increíble. Estamos con Chris Vallejos, guitarrista de Humana de Chances, que nos estaba contando un poquito la semana anterior en que estaba. Pero Chris ahora está dedicado a la lutería. Así es. Quizás tech y luterro. Sí, sí, sí. Todo partió... Bueno, en verdad siempre me gustó meterle mano a mi guitarra. Siempre, siempre, siempre. A pesar de que igual se la mandaba a alguien para que me la arreglara porque yo la dejaba para la caga. Yo prefiero el cagado mío. Siempre, pues sí. Pero nada, me empecé a meterle manito, bueno, por cosas de la vida. Yo me dediqué harto tiempo a las lenguas, o sea, como a otra cosa nada que ver. ¿Traductor? Eso estudié yo. Después de música estudié traducción e interpretación, pero me fui por el lado del turismo. Ya, perfecto. Así que estuve bien metido en eso. Estuve viviendo afuera, estudiando afuera, volví, trabajé en turismo como, no sé, siete años, ocho años. ¿Harto alto? Sí, hubo harto. Bueno, pensé que ya como que te dedicaste a eso nomás. Claro, no, pero en verdad lo mío siempre fue la música. Claro. Eso es lo que, yo trabajaba para eso, de hecho. Todo mi sueldo me lo gastaba en música, en hacer discos. Entonces, llegó un momento en el que claro, por cosas personales, tuve un choque ahí con mi futuro, con lo que yo quería seguir haciendo por el resto de mi vida y dije, en verdad, me encantan los idiomas, pero no es lo que yo quiero hacer. La música siempre es más fuerte. No es lo que yo realmente quiero estar haciendo, ¿cachai? Claro. Volví de Alemania, pasé por un rato bien fome igual, un poco decidiendo qué iba a hacer con mi vida. Volví al turismo un par de, casi un año, de hecho. Como para rellenar las arcas y poder tomar otro rumbo, ¿sí, qué es lo que hay en las cuentas? Sí, y en eso dije ya a ver qué más puedo hacer, porque ya intérprete no fui y nunca fue mi intención ser intérprete, o sea, como en el sentido de sesionista o como le quieran llamar a ese trabajo. Para mí siempre ha sido hacer mi música, pero dije eso, no me quedé ni cagándome a comer. ¿Y qué otras cosas relacionadas con la música puedo hacer? Que quizás sí me puede abrir esa puerta de poder vivir de algo relacionado con la música. Claro. Y recuerdo que estábamos en la sala de ensayo y la persona que administraba la sala de ensayo mencionó que su hijo estaba estudiando en la Academia de las Artes, como un diplomado, un cursito de lutería. Ya. Que en verdad no era lutería, sino que era guitar tech. Ya, perfecto. Enfocado siempre en instrumentos eléctricos, porque lutería es como una palabra que originalmente era instrumentos como clásicos. Claro, sí, y ahora ya lutería es quien construye cualquier tipo de instrumento. Claro. Entonces dije, en verdad a mí siempre me ha gustado meterle mano a mi instrumento, ¿cachai? Como ya después de la última época yo calibraba mi guitarra viendo videos en YouTube y cosas así. Dije, ah, ¿sabes qué de repente puedo hacer por ahí? Entonces paralelamente de seguir trabajando en el turismo, tomé estos cursos. Aprendí a calibrar y empecé a descubrir que de verdad me gustaba. Claro. Y eso no fue hace tanto tiempo atrás, cuatro años atrás. Claro. Aproximadamente, un poquito más quizás. Súper poco. Sí, súper poco. Pero ya toda mi relación con la música y con los instrumentos, como 20 años. Sí. Entonces me era súper familiar. Claro. Y ahí me fui al Instituto del Arte y tomé un curso de verano que estaban haciendo en enero y febrero de electrónica y de calibración. Ah, igual una buena forma de partir, digamos. Sí, sí. O sea, yo sentí que era la forma más sana porque tampoco, siendo súper honesto, no sabía mucho del mundo de los luthieres aquí en Chile. Así que ahí tomé ese curso, aprendí bastante, me lo tomé bien en serio porque al final para mí era como mi próxima herramienta para poder vivir. Claro, claro. Y siempre con esa proyección. Esta guay me tiene que dar de comer. Esta guay tiene que pagarme las cuentas. Porque de verdad no quería seguir trabajando en una industria como el turismo. Sí. Es súper agobiante, demasiado intensa en cuanto a los turnos, a la manera en la que se mueve. No podía parar, no podía parar. Así que hice ese cursito y recuerdo que fui donde la persona que me calibraba mi guitarra. Ya. Para decirle que yo había tomado este curso y si acaso necesitaba un ayudante. Mira. Y me dijo que no. Dos días después se arrepintió. Ya. Él estaba en la misma galería que está el Drum Dealer. Perfecto. Y Matías Figueroa trabaja en Drum Dealer. Sí, sí, sí. Y entonces ellos se conocieron porque él le calibró una guitarra una vez al Matías. Y él fue donde Matías y le preguntó por mí. Me dijo, ¿sabes qué? Vino tu amigo el otro día y me dijo esto, esto, ¿sabes qué? Me arrepentí que sí necesito un ayudante. Y ahí en el Drupin me contactó. Me dijo, oye, te estaba buscando en Carlitos. Y se arrepintió. Así que dijo que viniera a verlo y todo. Así que fui. Y ahí estuve con Calilo como ocho meses trabajando con él. Y ahí fue como una especie de práctica profesional. Absolutamente. Él me expuso a todo. El Calilo claramente no. Yo obviamente hoy como lo miro y en ese tiempo yo no sabía, ¿verdad? Pero Calilo es del hacer. No había mucho conocimiento quizás como teórico real detrás de su aprendizaje de cómo él empezó a hacer lo que hace. Sí, lo que pasa es que estudiar como lo tenía guitar tech, al menos en Chile encuentro que es súper nuevo, güey. Sí, absolutamente, güey. Realmente toda la gente que nos calió la guitarra a los 90, a principios de los 2000, puta gente que aprendió de tu a tu, cagándola, haciendo. Haciendo. Todo el rato, pues, güey. Entonces, claro, yo recuerdo haberle hecho preguntas de repente y sus respuestas eran súper poco teóricas. Claro, claro. Pero él me dio toda esa como visión de solucionar problemas, güey. ¿Cachai? ¿Cómo se soluciona esto? Así, 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 así. Mira esto, mira estos detalles. Entonces al final me agilizó mi manera de trabajar muchísimo. Porque al final él ya muchos años de experiencia ha calibrado tanto instrumento y todo. Entonces yo obviamente muy agradecido de él de que me haya abierto las puertas de poder trabajar con él y de aprender un montón de trucos, ¿cachai? Y de exponerme a tanto instrumento distinto. Y aparte de lidiar con instrumentos, me imagino que también te toca lidiar con la gente, güey, ¿cachai? Eso lo hacía él. Ah, ya. Eso lo hacía él. Pero igual lo viste lidiando con personas y me imagino que te toca realmente gente difícil, te toca todo, güey. Pero yo venía de una industria súper hostil, güey. Yo venía del turismo, güey. Y lidiar con personas, para mí, ese era mi trabajo. Entonces, en eso no me quedaba, ¿cachai? Apagar incendios. En mi puesto de trabajo, yo administré un hostal boutique. Ya. Muchos años. Entonces, lidiar con problemas que no eran problemas, era mi trabajo. ¡Oh, qué religio! ¿Cachai? Con gente de todo el mundo. ¡Qué peludo, güey! ¿Cachai? Y eso me lo dio... Yo, porque nunca estudié administración, ni hotelería, ni turismo, ni nada de eso. A mí me contrataron y me pusieron ese puesto simplemente por la calidad de mi idioma. Porque tenía la posibilidad de comunicarme realmente con la gente, o en portugués, o en inglés, o en español, güey. Claro, claro. Entonces, lidiar con gente para mí no era un tema. Ya. Y no lo es. Ya no lo es, güey. Yo no encuentro... Admiro que tengáis esa capacidad, güey. Porque yo en mi vida también tengo que lidiar con gente y de repente es peludo, güey. Yo tuve que aprender, güey. Porque yo soy una persona no muy... Pero si es que no cualquier persona tiene esa... No mucho de la gente, güey. Claro. Yo soy bastante solitario con mis cosas. Entonces, para mí también fue un desafío al principio, güey. Pero esa habilidad no la tiene todo el mundo, güey. No. Eso lo aprendí yo. Sí. Sí. Lo aprendí ahí haciendo el servicio al cliente y todo eso. Algo que yo aprendí haciendo, de verdad. Sí. Mi jefe en ese momento fue súper como guía, ¿cachai? Ingeniero comercial. Entonces, al final me dijo, bueno, desarrolla todas esas habilidades. Y como tengo la facilidad de comunicar por la música y la oreja, también la música creo que me hizo como aprender rápido idiomas, ¿cachai? Entonces, para mí lidiar con gente no iba a ser el tema de la lotería. O sea, hablar con gente y todo ya no era conflicto para mí. Ya. Ya. Todo lo demás sí, pero era súper desconocido, güey. El meterse en un instrumento, el no rayar una guitarra, güey. Sí, güey. O al entender qué pasaba en un instrumento. ¿Por qué me llegaba un instrumento y era tan diferente a otro? Si a simple vista se veían tan parecidos, ¿cachai? Claro, claro. O me llegaban dos guitarras idénticas y funcionaban muy distintas una de la otra. La calidad de los instrumentos. Entonces, todo eso lo vi con Calilo ahí mucho. Bueno, bueno. Porque le llegaba mucho trabajo a él. Tenía mucho trabajo. Entonces, me hizo armar muchas guitarras desde cero. Recuerda que hay una experiencia ahí de rectificar. Que para mí era como, güey, ¿cuándo me voy a dejar pasar la liba? ¿Cachai? ¿Cuándo me voy a dejar rectificar? Y en verdad, claro, yo hoy día pienso, güey, rectificar un instrumento. No es llegar y meterle lija a los trastes, güey. ¿Cachai? Y hay razones por las cuales uno lo hace. Pero para mí era todo desconocido en ese momento. Y te mandabas una cagada y... Hoy día yo entiendo por qué Calilo no me dejaba simplemente meter las manos, güey. Era su reputación porque era su taller también, güey. Claro, claro, claro. Pero nada, ahí creo que viví como mi primera experiencia y yo me iba después del hotel a la lutería. Ya, perfecto. O sea, tenía como dos trabajos. Claro. Y yo le decía, yo salgo a las 2 de la tarde, me puedo venir de 2 a 8 y me iba todos los días después de la pega. Afortunadamente me quedaba al lado porque yo trabajaba ahí en Pionono y él estaba en el Crown Plaza. Perfecto. Entonces, ¿en qué? ¿Cinco minutos en llegar allá? Claro, cruzado el puente y está ahí. Me instalaba todos los días. A veces iba hasta el fin de semana porque él habría los sábados hasta las 2. Y como tú decís, para ti no era peo. Salí todo a maile, güey. Para mí era puro divertirme, güey. Y él decidió empezar a pagarme. ¿Cachai? Porque él sentía que era como injusto que yo fuera, lo ayudara tanto. Y yo le decía, para mí el conocimiento es mi mejor paga. Para mí venir a hacer esto ya me estáis pagando. Darme la oportunidad de meterme en instrumentos. Porque al final, ¿dónde más voy a ganar la experiencia? Sí, y la confianza y todo. Entonces, claro, yo no fui un guitar tech en ese tiempo que aprendió cagándola. Sino que aprendí con un guía, güey. Con alguien que me dijo dónde no para no cagarla. ¿Cachai? Y me expuso a mucho instrumento, a mucho bajo, a mucha guitarra, a distintas marcas. Me enseñó un montón de cosas, güey. Aprendí haciendo, básicamente. Y todo el conocimiento que adquirí yo de mi gran maestro de la lutería, que es Jaime Nostrosa, lo pude poner ahí en práctica. Porque él me enseñó en el Instituto de las Artes. Jaime Nostrosa fue el que me enseñó en el... En el Instituto de las Artes. Él era el profe de este curso que se hacía. Pero eso de manera que tú dijiste que guitar tech no era como construir propiamente tanto. No, no. De hecho, yo terminé el curso y le pregunté inmediatamente si él... Porque yo sabía que él construía bajos. Claro. Entonces, le pregunté inmediatamente y me dijo que él no enseñaba a construir porque cuando lo había intentado, se había dado cuenta que la gente pensaba que se trataba de otra cosa. Y al final me dijo, esta güey es casi pura carpintería, güey. ¿Cachai? O sea, en mi lenguaje un poco técnico de esa época. Claro, claro. Entonces, la gente se ve como que a mitad de camino dejan los proyectos votados porque ya se aburre venir a lijar. Se aburre. Entonces, yo dejé de hacer clases de construcción de instrumentos. Claro. Es que, puta. Mira, bueno, te conté. Yo construí esta guitarra. Lo logré. Sí, pero fue un trabajo que yo, puta, estaba a punto de dejarlo. Lo logré de esas porque hay una cantidad de pegada, güey. Sí, pues. Yo admiro a la gente que hace eso, güey. La paciencia. Claro. Uno dice, güey, que entretenido en un instrumento. Sí, entretenido. Pero, güey, estar toda la tarde lijando, güey. Es que hay cosas que no sabéis con las que estaría encontrando. Lo que decía antes de rectificar, güey, yo lo pasé como el hoyo. Como el hoyo rectificando. Así porque te mandáis una cagada y fuiste, güey. Sí, güey, ¿no? Y remojaste demasiado los freds y les quitaste vida. Sí, güey. Sí, sí. Entonces ahí estuve con él y después dije, ya, necesito seguir aprendiendo. Entonces volví a contactar a Jaime. Jaime ya no estaba en el Instituto del Arte. Y le dije, necesito aprender a rectificar, entrastar, necesito saber toda esa otra parte de la pega ya para poder empezar a seguir avanzando. Porque al final, de verdad, para mi misión ya a ese punto era, igual yo voy a vivir de esta parte. O sea, ya me lo había propuesto como algo serio. Claro. Ya, pues, me dijo, yo te enseño. Le pagué unos cursos. Y en eso que estamos en el curso, me dice, bueno, porque a todo esto yo salí donde Calilo. Y porque iba a tomar este curso, me iba a meter con Jaime. No iba a tener tiempo para hacer las dos cosas. El trabajo, a las clases, después con Calilo no me iba a dar. Entonces, Jaime me dijo, ya, yo te enseño. Íbamos como en la quinta, sexta clase. Y me dijo, bueno, yo necesito un ayudante. Y yo le dije, sí, pues, bueno. Y yo le dije, ya, pues, yo no tengo ni una tabla en venir. Y me dijo, pero obviamente también yo te quiero pagar porque vengáis, pues, bueno. O sea, cierto porcentaje del instrumento es tuyo, ¿cachai? Así que ahí para mí ese sí que fue ya como el momento en el que yo dije, ya, aquí voy a aprender de verdad todo. Porque Jaime era un luthierpo, güey. Jaime es un güey que construye. Construir es súper distinto a... Veis el instrumento desde la génesis. Entonces lo miráis desde otra perspectiva. Sí, güey. No solamente la parte mecánica, sino que sabéis por qué la parte mecánica no funciona. Porque la construcción tiene ciertas cosas que te van diciendo un poco por qué este instrumento va a funcionar o no va a funcionar. Por mucho que le metáis toda la mano que queráis meterle. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí construyendo? Ahí estuve con Jaime ayudándolo primero. Harto rato, van a ver, como un año, yo creo, estuve con Jaime ahí. ¿Y esto paralelo a tu pega? Sí, no, paralelo, paralelo. A mí me echaron de la pega por el estallido social. Ya, perfecto. Porque el hotel estaba ubicado en un lugar donde ya en zona de sacrificio fue. O sea, acabó. ¿Y ya no existe? Pero se llama de otra manera. Y el dueño lo arrendó, arrendó el local, ya no era administrado por el dueño. O sea, la verdad era administrado por mí, pero ya el dueño no es quien está detrás de la marca. Así que ahí estuve con él, sí, tiene que haber sido como un año. Un poquito menos a lo mejor, pero por ahí. Obviamente yo ya con mucho más conocimiento, venía con todo el tema del calilo y todo, ya para mí era más sencillo quizás de como desenvolverme con los instrumentos. Claro. Pero ahí Jaime me empezó a enseñar otras cosas que, claro, empezaron a sumar a mi conocimiento real y yo también aprendiendo un poco dónde buscar más información por mi cuenta. Claro, claro. Sí, porque de hecho, más allá de lo que te pueden enseñar como tus maestros, como que no hay una carrera, ni una formalidad, ni una biblioteca. Como que pilla el libro suelto, puta guay de YouTube, lo que te enseñe él, pero como que hay que pescar de todos lados y uno hacerselo formal básicamente. Sí, y así aprendió él. Claro, me imagino. A puro foro, a puro leer y de hecho yo lo admiro por eso, porque al final él no habla inglés. Entonces todo el material que él recopiló fue, yo creo, buscando quizás donde chucha, weón, porque no hay mucha información en español de esto, weón. No, pues sí, re poco. Yo creo que es un negocio súper como nuevo, una industria nueva. Sí, pues, entonces... Y él también de construir mucho nomás, weón, ¿cachai? De lanzarse, weón, a hacer un bajo nomás, weón. Yo creo que así fue, weón, ¿cachai? Entonces, claro, ahí aprendí un montón de cosas ya como la física real que hay detrás, weón. Claro, claro. Que al final te das cuenta que es pura física, weón. Claro. O sea, aparte de la parte como artesanía, de la carpintería del mueble, está la física, weón, las matemáticas detrás de cómo funciona un instrumento, weón. Sí, weón, sí. Y ahí con él ya tenía acceso yo a esa información y ya teniendo acceso a esa información sabía dónde buscar y cómo buscar. Y con las ventajas que tengo yo con respecto a los idiomas, puta, para mí fue como... Puedo leer material en todas partes, weón. Claro. Puedo encontrar material en todas partes. Oye, ¿y cómo tomaste la decisión como de independeciarte de Inostrosa y lanzarte así? Ahí pasó algo bien particular. Era perrabo, Juan. Era perrabo, Juan. Pasó algo bien particular ahí porque yo me separé de Inostrosa la primera vez. Ya. Porque salió la oportunidad, bueno, estallido social. Ajá. Me finiquitaron. Fue tan finiquito bastante suculento. Y dije, ya, ¿ahora es cuándo? Ahora es cuándo tengo que hacer algo grande para poder realmente generar mi carrera como lutearpo. Claro. Y de poder dedicarme a esto. Y salió la oportunidad de participar en un proyecto con Organic. Las cápsulas. Las cápsulas. Perfecto. Ahí yo me separé de Jaime porque dije, aquí voy a aprender otra cosa que nadie más hace que es construir cápsulas. Que es toda la parte electrónica del instrumento. Jaime me dio mucho conocimiento de electrónica, pero claro, había partes de la electrónica que él no, simplemente en las que él no se metía mucho. Claro, claro. Entonces se me abrió esta puerta de participar y de entrar a la sociedad en Organic. Así que aprendí a construir cápsulas. Ahí en Organic los proyectos eran grandes. Yo ese mismo año que me fui a grabar el disco con Chances, se me dio la oportunidad de ir al NAM. Entonces tomé esa oportunidad, como yo también era socio ya de Organic, y había una cápsula que era un proyecto que se ganaron los primeros dos socios, que son Gabriel y Alejandro, de una cápsula desmontable. Estoy de acuerdo, Marcelo. Una cápsula modular. Entonces a mí se me abrió la puerta de ir al NAM. Entonces yo dije ya, entonces mi parte es llevar a esta weá para afuera. Y me llevé la cápsula al NAM. Aproveché esa puertita que se me abrió gracias al Drupin. Claro. Y le fui a mostrar a todos los luthieres la weá. Y ahí me quedé en Organic a harto tiempo. Como un año diría yo. Estuve dedicado más que la construcción de instrumentos a las cápsulas. A las cápsulas. De hecho mi pega era construir las cápsulas. Gabriel se desligó completamente de la construcción de las cápsulas. Me enseñó todo lo que significa construir una cápsula. Porque toda la parte, porque también el conocimiento real, teórico. Y me enseñó a construir cápsulas. Claro. Entonces yo obviamente ganando una experiencia que no todo el mundo tiene. ¿Cachai? O sea tenés que ser súper busquilla para poder aprender a hacer algo así aquí. Si nadie te enseña a hacer cápsulas. Super peludo. Yo conozco una sola persona que sabe hacer eso así realmente aquí. Y aparte del conocimiento teórico. No sé. ¿Cómo empezáis haciendo? ¿De dónde te vienes las piezas? Toda esa hueá no... Sí. Me da una hueá que... Es otro mundo completamente distinto. Me da una hueá que le preguntís como a... No sé. A tu mamá. ¿Qué está esa hueá? Sí. Entonces... Sí. Para mí eso también fue... Yo siempre digo. Yo tengo grandes maestros en mi vida. Personas que se me cruzan. Que al final después yo digo. Estos son mis maestros de la vida. Claro. Y en este caso fue Alejandro y Gabriel. Dos profesionales. Que yo encuentro que son capísimos en lo que hacen. Jaime Nostrosa, mi profe del colegio. ¿Cachai? Hay personitas que te van marcando un poco. Entonces... Aprendí a hacer cápsulas. Trabajé mucho rato ahí. Y bueno. El otro socio, Alejandro. Él es luthier también. Él estudió en Los Ángeles lutería. Entonces es una persona con otro nivel de conocimiento también. Es una pregunta. En Estados Unidos, por ejemplo. Que es como... Digamos. De donde sale la mayoría de las guitarras. Que son la lutería moderna. ¿Se estudia como una carrera o es parecido acá? Como hay carrera. Hay instituciones, sí. Hay instituciones donde podía aprenderlo. Hay una formalidad más que acá, digamos. Absolutamente. Hay escuelas de lutería. Claro. Como en Argentina. Como en Brasil. Hay escuelas de lutería. O sea, en Latinoamérica en general no hay algo tan... No. Aquí en Chile había. ¿Había? ¿Es con lutería? Sí. Pero la cerró Pinochet. Uy. No tenía idea eso, güey. Sí. Por la Watch. Ya. Estaba en la escuela de Lutieres. Oh, no tenía idea, güey. Sí. Y de ahí la cerró porque yo supongo que eran demasiado radicales los cabros. Sí, güey. Y se acabó, güey. Y después empezó ya... Y de ahí empezó a pasar como el oficio, pues. A pasarse de maestro a discípulo y así sucesivamente. Y era más del mundo también, como decís tú. De la construcción de violines, de guitarras de conciertos, quizás. Claro. Como todo ese mundillo. Cuerpo sólido mucho después, pues, güey. Entonces, al final, claro, todo el conocimiento se empezó a pasar así casi de boca en poca. Sí, güey. Dije, güey. Claro. Entonces, Alejandro traía el conocimiento de afuera. Entonces, ahí yo también ahí. Claro. Y sacando los colmillos, tal. Trotando de sacarle la mayor información posible. Gabriel, que también había... Súper autodidacta, Gabriel. Pero también Luthier. También había construido un par de guitarras y todo. Entonces, ellos dos tenían mucho conocimiento de que para mí era súper valioso. Aparte de todo el tema de las cápsulas. Claro, claro. Entonces, para mí, yo creo que ese momento fue de muchísimo crecimiento, güey. Y dije, ya, no, está bueno. Esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, güey. Claro. Ya, no hay otro camino. Entonces, encima yo ya no tenía trabajo. Porque estaba viendo el finiquito. Bueno, y obviamente, Organic me daba sueldo, güey. Pero, güey. Todo pasa por algo. Quizás hubieses tenido la otra pega y no te hubiesen lanzado, güey. Así, güey. Sí, güey. Todo pasa por algo, güey. Sí, güey. Y, de hecho, cuando nos finiquitaron el hotel, yo pensé eso. Dije, ya, ¿ahora es cuándo? O sea, güey, tengo todos estos recursos. Claro. Tengo esta oportunidad de lanzarme. Es ahora, ¿cuándo tengo que saltar al pasivo? ¡Pandemia, güey! ¡Oh, güey! ¡Pandemia, güey! Filo. Hicimos de la pandemia una oportunidad, creo yo. Claro. Eh... Y, nada, nos empezó ahí súper bien con Organic, güey. Empezó a vender bien. Éramos un equipo súper cohesionado. Entonces, empezó a funcionar. Uh-huh. Bueno, por razones equis, ahí de... Como más temas más personales. Me separé de Organic. Y volví con Jaime. Uh-huh. Eh... Ya sabiendo mucho más también tú, ¿po? Mucho más, güey. Mucho más, güey. Mucho más seguro de mis conocimientos, ya con mucho más experiencia. Claro. Teniendo la oportunidad de ir al NAMM, que en verdad es... Ahí va y está lleno de luthieres, güey. ¿Cachai? O sea, porque hay mucho... Aparte de las marcas grandes, obviamente, están todos los luthieres boutique, güey. Sí. O sea, uno ve en el NAMM y claro, está aquí... Eso está todo. Pero hay como una subcultura, digamos, de... Como emprendedores de la música, de amplis, pedales, guitarra... Y es otro mundo. Otro mundo. Y es gigante, güey. Gigante, güey. Gigante, güey. Gigante, gigante, gigante. De hecho, el NAMM es gigante, güey. Entonces, tuvimos tres días y yo siento que de verdad no pude verlo todo, güey. Porque no hay tiempo, güey. Sí, güey. Aparte que yo también andaba en esto de la cápsula y todo. Claro. Pero sí, ya con otra visión, ya con, en verdad, este mundo da, ¿cachai? Claro, claro. Y bueno, yo también veía a mi profe, Jaime, que en verdad vivía también de la web. Entonces, era como que se puede, güey, ¿cachai? Y en Chile, como es tan nuevo, puta, me imagino que hay mucho por hacer también, güey. Sí, 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 hay harto por hacer. Y también en cómo trabaja Hypo. A mí toda mi carrera musical también me dio esa credibilidad. Yo creo que por un lado, ¿cachai? O sea, mucha gente que hoy llega a mí, llega más por mi lado musical que porque... Se dan cuenta que soy luthier. Y dicen, oh, esto bueno es luthier. Puede darle mi guitarra, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, yo creo que todo ese carrete musical también a mí me da otra visión como luthier. Claro. Porque no vengo solamente del lado artesaní, del artesaní, ¿cachai? Pensé como músico. Como esto es una herramienta de trabajo y esto es un parco. Y esto es lo que tú te veías expuesto como músico. Claro, claro. Cuando te parás arriba de un escenario, cuando viajás y... Todo ese tipo de cosas yo ya las vi. Entonces, para mí también es un conocimiento que me suma mucho. Claro. En cómo enfrentar a la gente cuando va a mi taller. En no simplemente prestarle el servicio de arreglarle su instrumento. Claro. Sino que se lleven otra cosita más, ¿cachai? Como conocimiento extra, quizás. O empujarlo a que ellos aprendan a calibrar su instrumento también. Porque al final yo les digo, aguanta a ir de viaje y yo no voy a ir contigo. ¿Cachai? ¿Cachai? Eso es una tarifa. ¿Cachai? Entonces, hay cositas que de verdad necesitáis aprender. Claro. Bueno, yo creo que pasa eso. No sé, hay como un miedo a meterle el instrumento. Yo me acuerdo cuando empecé tocando guitarra acústica en el colegio. Onde, no sé, cuerda nylon. Oye, no, no toquís con uñetas, las con la nylon. Aguanta a echar la guitarra. No sé qué. Y al final, guan, meterle mano. Con respeto, digamos. No, no, sí. Oye. Es la única manera, guan. Dar puerte el alma, guan. De formar tu guitarra. Estoy siendo súper honesto, las probabilidades de que te lo hechí son súper bajas, realmente. O sea, tienes que meter la guan con metrañeta, guan, para que, no sé, se ruede el alma, ¿cachai? Algo, sí. O sea, por eso yo... Porque la gente dice, no, pero guan, girar la llave ahí, como que cruje, guan, las probabilidades... Porque hay gente que piensa que va a quebrar el brazo. Sí, guan, sí. ¿Cachai? Claro, al final, a mí también me hicieron esa guan. No, guan, no podés moverla más de un centímetro porque se puede quebrar la guan. Guan, yo creo que tienes que darle diez vueltas a la guan para que se quede, ¿cachai? Sí, guan. Sí, sí, guan. Porque también tiene un tope. Sí, guan. Sí, sí. Ya no podés girarlo más, guan, guan. ¿Cachai? No te da el giro, ¿cachai? Es una buena invitación esa, guan. Cambia la cuerda de tu guitarra, besarma, la moza, sacala el brazo, guan. Aprende a poner... Y eso es algo súper importante, creo yo, a aprender a poner cuerdas, guan. Puta, no, mucha gente sabe poner cuerdas, guan. Hay varias formas de hacerlo, pero hay cosas que se cumplen sí o sí. Sí, no, pero hay mucha gente que la empieza a enrollar y que haga como el bultito, el... Sí, pues no, no, se pueden montar las vueltas, siempre el giro tiene que ser hacia abajo. Hay varias reglas que sí o sí se tienen que cumplir más allá de cómo enganchar la cuerda en el vástago. Ahora, el tema electrónico yo pienso que es súper peluoso. Es otro mundo, guan. Sí. Sí, es otro mundo y me he dado cuenta que no es un mundo que quizás todos los guitar techs exploren a la profundidad que yo tuve la oportunidad de hacerlo porque aprendí a hacer cápsulas, guan. Sí, guan, sí. Dejo como a mi gusto, de repente la cago, de repente no, como que perdí ese miedo. Pero el tema electrónico para mí es... Sí, porque hay otro tema. Es otra, guan. Es otra, guan. Aparte que ahí hay otra habilidad que aprender a soldar. Esa guan es terrible peluco, guan. Yo soldé esta, guan, y guan lo pasé como el hoyo, así. Guan así. Hay dos cosas que le agradezco mucho a Jaime. Una es que me haya enseñado a soldar tan bien, porque él sí tenía esa visión de... Hay dos cosas que yo aprendí de Jaime que creo que me cambiaron mi visión con respecto a cómo uno debe ser guitar teco, lutiero, lo que sea. Una es por el lado electrónico, aprender a soldar, guan. No usar más de la soldadura necesaria, no sobrecalentar los componentes, o sea, ser preciso, ¿cachai? Él decía japonés. Tenías que hacerlo... Tu guitarra tiene que salir de aquí como que la hubiesen arreglado en Nueva York, me decía, ¿cachai? Un japonés en Nueva York, ¿cachai? Así como una guan muy precisa, ¿cachai? Esa era la visión. Y lo otro, cómo enfrentar el instrumento, guan. Porque muchas personas piensan que calibrar el instrumento es dejarlo funcionando mecánicamente correcto, guan. Y en verdad no es eso, guan. Es... Él me dijo una guan que a mí nunca se me va a olvidar, guan. Que fue como uno calibra para el músico y no para el instrumento. Porque no importando el valor del instrumento ni la calidad del instrumento, tú le vas a sacar el mejor provecho al instrumento estando cómodo. Claro. Porque al final lo que nosotros queremos es que el máximo potencial del músico se transfiera al instrumento. Claro. Y no el máximo potencial del instrumento en sí mismo, ¿cachai? Entonces, un músico tocando cómodo, un músico sintiéndose bien en su instrumento, ese instrumento va a sonar increíble sí o sí, aunque sea el instrumento más barato del mundo. Claro, claro. ¿Cachai? Porque ahí va a estar saliendo el 100% del músico, que es lo que nos importa, guan. Claro. El resto es un medio para ese músico expresarse. Sí. Yo lo encontré súper profundo. ¿Cachai? No es que me hace sentido porque, llegando un poquito a otro lado, mucha gente no toca sus guitarras porque son muy caras. Porque aquí, guan, es una guapa que la ocupes. Es un medio, exacto. Para que te expreses, para que grabes, para que toques en vivo. Todas me echan mierda, pero creo que es parte de guan. Sí, sí, sí. Y uno calibra, uno ajusta, uno hace los cambios que hace pensando en la persona y no en la guitarra en sí o en el bajo, ¿cachai? Claro, claro. Porque yo sé que si ese guan está súper cómodo, va a tocar increíble, guan. Claro. Y eso es lo que queremos, po, guan. Sí, po. ¿Cachai? No, que guan, esa guitarra de 4 mil dólares suene como guitarra de 4 mil dólares. Esa guitarra de 4 mil dólares, en malas manos, no va a sonar como guitarra de 4 mil dólares. Exactamente, sí. ¿Cachai? En un músico cómodo, en un músico con talento, va a sonar como guitarra de 10 mil dólares. Claro. ¿Cachai? Entonces, me hizo ver esa diferencia. Y cuando tú te acercás a un instrumento desde esa otra perspectiva, es distinto, guan. Porque pensáis en la persona. Claro. Cuando van a mi taller, yo les digo, ¿qué tocáis? ¿Cómo tocáis? ¿Cachai? ¿Dónde tocáis en tu instrumento? Claro. ¿Te gusta solear? ¿Te gustan los riffs? ¿Es más de acorde? Sí. Y después veís las especificaciones técnicas del instrumento y le decís, ay, este instrumento no es para ti, guan. Claro. Tiene un radio muy pronunciado, ¿cachai? Estás usando cuerdas muy delgadas. Claro. Tenís demasiado o muy poca altura, ¿cachai? Entonces, al final, le termináis un poco enseñando al músico a entender su instrumento. Claro. Y, obviamente, dentro de los recursos que esa persona tenga, sacarle el mejor provecho de ese instrumento para esa persona, guan. Claro. Entonces, le da ahí otro enfoque, guan. Buena, guan. ¿Cachai? Y yo creo que eso Jaime a mí me lo transmitió así muy, que era algo muy vital. Claro. Si me hace sentido. Claro. Tiene que ser así, guan. Sí, guan. Sí. Entonces, esas son las dos cosas que yo siento que aprendí bacán. Y por el lado electrón, soldar, guan. Soldar, guan. Soldar, para mí, es un placer. ¡Ay, puta! Yo odio la electrónica. Lo pasé tan... Para mí era tan adverso nunca haber soldado a ver la guan. Y, de hecho, el Pablo Muñoz, que fue mi profe de lutería, como que, en verdad, me dijo, guan. Así, así. Y, de algún modo quedó la guan. Pero es adverso. Encuentro que también hay un mérito en... Mira, quizás calibrar es una guan que como que más gente puede acceder, quizás con un YouTube, quizás no está peluca. Ya. Pero soldar, para mí, es otro trecho. Otro trecho. Sí, y todas las combinaciones que existen para poder configurar. Sí, porque el rotary es distinto a la otra guan. Toda la cantidad de componentes, la manera en la que puedes configurarlo. Hay cápsulas que se pueden asimilar, cápsulas que no, los circuitos, guan. Es que es mucha información y que no tiene nada que ver con madera, que no tiene nada que ver con guitarra realmente. Y parecido al tema de lutería. No es una guan que, no sé, ponga ahí en internet algún manual, porque como que hay que buscar de muchas partes y no hay un real book de esa guan. ¿Cachai? Eso sí, después cuando entendís cómo funciona, sí hay. ¿Ah, sí? Sí, o sea, sabís qué buscar, po, guan. Ah, claro, sí. Entonces llegáis a la información mucho más directa. Claro, claro. Diagramas. Bueno, y obviamente lo básico, entender qué es un potenciómetro, entender qué es un switch, entender qué es una cápsula, qué es una bobina, por qué tiene cuatro cables. Todas esas cosas tenís que entenderlas, po, guan. Claro, claro. Tengo la fortuna que no sé si se me dio fácil o me gustó mucho, guan. Porque al final creo que le agarré el gustito estando en organic, guan. Claro. Especialmente a soldar, po, guan. ¿Cachai? Como... Y soldar cosas muy finas, po, guan. Esa guan de la tercera mano. Oh, guan. Me estreso pensar en la guan. Sí, porque el ayudante, el ayudante de tener la lupita con las pinzas. Sí, vos. Sí. Bueno, eso te ayuda muchísimo porque a veces te falta una mano, po. Sí, por simplicio, guan. Y hay cavidades que tampoco te dan el espacio para realmente hacer tu trabajo como corresponde, guan. Entonces aprendís técnicas para soldar, qué punta usar, cuánto calor, qué tipo de cautín. Porque no es lo mismo soldar, por ejemplo, el cover de una cápsula a la base de la cápsula que soldar un potenciómetro. Claro. ¿Cachai? Distintas temperaturas, más o menos soldadura, cuánto tiempo lo dejáis ahí, el calor aplicándose. Porque se empiezan a calentar todos los componentes porque al final tú te caes un cautín y automáticamente te quema la piel. Sí, vos. Harto. Entonces, es todo un desafío igual, po, guan. Claro. Oye, bueno, y tú que cachai tanto de guitarras como de la física, por ejemplo, tenés que hacer muchas preguntas. ¿Qué guitarras de marca encontré que son buenas, por ejemplo? Pero es que eso es súper subjetivo, guan. Porque, por ejemplo, yo encuentro que las Gibson son tan buenas guitarras, guan. Pero es que por eso eso es súper subjetivo, guan. Porque al final creo que va mucho en lo que querís tocar, po, guan. En cómo tocás y de hecho hasta cómo son tus dedos, cómo es tu técnica para tocar. Por ejemplo, en el tipo de Gibson siempre me dan más limas abajo, guan. Pero, claro, eso ya es un tema de terminaciones, no más guan. Y es una guitarra cara, po, guan. Pero eso no la hace una mala guitarra. Sí. Porque al final yo le paso una lima y pasa a ser una guitarra espectacular, ¿cachai? Sí, sí. Especialmente dependiendo de tu contextura, de cuán grande tengáis la mano, ¿cachai? Yo, por ejemplo, yo cuento que el peso, para mí, por lo menos, es muy matador, ¿cachai? Es importantísimo, guan. Sí, porque, claro, uno dice que una Gibson pesada rica, como la vieja escuela, sí. Pero ensayadoras con la guan. No. Saca hombro, rico. A los 37 ya la espalda. No, la saca hombro, la saca hombro. Sí, sí, sí. Puta, yo digo, guan. Pasa, guan. Porque esta VRS me la trajo con un amigo, no la pude probar. Y, puta, también es pesada, guan. Pero, bueno. Es más ligera que esa, al menos. Pero, claro, son dos guitarras que, al final, tienen un sonido súper único. Sí, sí. Porque, al final, también, yo creo que va en eso, ¿cachai? En el tono que uno va buscando. O sea, yo, por ejemplo, como guitarrista, toco una música como súper opuesta al tipo de guitarra que yo uso. ¿Tú ocupas telecaster, po? Yo ocupo telecaster, single coil, y la hago sonar como que tuviera una humbucker, ¿cachai? Como que fuera guitarra para metalearla. Y no es para eso. Claro. Pero yo le saqué el rollo y lo uso para eso, ¿cachai? ¿Es tu única guitarra? Es mi única guitarra, guan. Buena. Sí, guan. Tengo un bajo y una guitarra. Sería que, en verdad, es lo que necesito para hacer música. Yo admiro mucho esa austeridad porque, guan, lo veo, no sé, pues en ti, en los músicos pro, guan, hay gente que, con una o dos guitarras, ha formado generación de guitarristas, ha recorrido el mundo tocando, ha hecho cien discos, guan, y uno que está elaborado donde tiene todas estas guas peinarias. No, yo ahora, recién voy a tener una segunda guitarra, es la que me estoy construyendo yo. Ya, perfecto. Eso te iba a preguntar. Tengo una guitarra varítono. Más allá del tema de guitar tech, tú ya la estoy metiendo en construcción de lleno. Sí, de lleno, de lleno, sí, 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 sí. De hecho, ahora estoy trabajando con una marca, estoy viendo todo el proceso post-CNC, también hay un trabajo colaborativo con Alejandro, mi ex-sociación de Organic, en todo lo que es la construcción ya, o sea, el lijado, las perforaciones, poniendo binding, entrastando, toda la forma final de la, y bueno, y la electrónica, que al final fue también una de las cosas que a ellos les gustó mucho, que yo les dije, podemos potenciar la marca dando versatilidad en el tonal, ¿cachai? O sea, ofreciendo distintas configuraciones, con dos knob podemos hacer magia, ¿cachai? Con dos potenciómetros, bueno, podemos ofrecer mucha dinámica sonora. Entonces, ahí ellos, así como que bacán, porque al final, bueno, gastamos, bueno, 5 lucas más en un potenciómetro y le subimos el pelo a la guitarra a 1000, ¿cachai? Sí, el grigio, bueno, claro. Entonces, y ya también ahora dedicado a mi guitarra, porque al final, a mí me gusta afinar, yo tengo una telecaster, la tengo afinada súper abajo, una hueá que está muy lejos de lo que es realmente su escala, pero me funciona, porque los puentes telecaster tienen harto rango. Claro. Entonces, no tengo problemas para entonarla. Claro, claro. Que es el gran problema que muchas guitarras tienen. Claro, sí. Pero, por ejemplo, eso es algo que la Les Paul a mí no me entregaría. Claro, claro. Porque el puente tiene un rango tan pequeño de ajuste, que no me da mucha más escala. Claro. No me da mucho más rango para poder yo realmente afinar dos tonos y medio más abajo mi guitarra de 6. Claro, claro. Entonces dije, ya, bueno, vamos a dejar de cuentearnos y de usar una guitarra para lo que no es. Me voy a construir una guitarra barita o no. O sea, en eso estoy, de hecho, ya. Claro. Y esa va a ser mi segunda guitarra. Espero también poder venderla, ¿cachai? Porque yo sé que hay muchas personas que, como yo, que realmente no me gustan las guitarras de 7 cuerdas, güey. A mí tampoco me gustan. ¿Cachai? Como para ser súper honesto no me gustan, güey. Claro. Un tema personal de comodidad nomás. No es que la encuentre penca porque creo que va acá. Sí, es una buena de gusto. Yo he probado guitarra de 7 cuerdas y es que no... No me siento cómodo nomás. No es lo mío, güey. Entonces, la única manera de poder seguir tocando tan abajo y seguir tocando en una guitarra 6 es lo barítono, ¿cachai? Y hay tan poca opción barítono aquí, realmente, ¿cachai? Hay otras marcas chilenas que están haciendo guitarras barítono, pero hay un tema estético que también uno va en tus gustos, ¿cachai? Son figuras muy modernas, ¿cachai? Como que no van mucho con mi onda del... Yo soy un poquito más clásico que a mi gusto de formas. Claro, claro. Y tampoco me gustan mucho los multiescalas. Soy súper tradicional, en verdad, güey. Es que yo me casé con la Telecaster, hermano. No hay manera de que me saquéis de esos sonidos fenderianos, güey. Puta, me pasa que todos los guitarristas que uno mira como que una dama avanzada llegan a la Telecaster, güey. Es que la cagó, güey. Igual yo, joven, llegué a la Telecaster. En case de Humana lo grabamos con una Telecaster y de ahí nunca más... Vendí mi Gibson. Yo tenía un SG. Ya. La vendí. Chao. Telecaster. Telecaster. Y cuando regresé de Estados Unidos, me traje dos fenders. Ya. Me traje una electroacústica y me traje la Telecaster. Ya, bueno. Y de ahí nunca más me cambié, güey. ¿De sexto años ya? Sí, pues. ¿12 años? ¿11 años? Sí, pues. Sí, pues. Claro. Y le saqué el rollo también, güey. Claro. Como que me encontré con el sonido porque no es tan fácil tampoco usarla para lo que yo la uso. Claro. Y de no... Ahí ya se. Pero me gustan, por ejemplo, con el Drupi. El Drupi tiene altas guitarras, güey. Sí, porque tiene una... Bueno, tiene una Telecaster. Tiene una Telecaster. Tiene una Telecaster. Tiene una Mustang. ¿Tiene una Mustang, sí? No, no tiene una SG. Tiene una... ¿Una SG roja no la tiene ya? La SG era mía. ¿Ah, esa es tuya? Sí, la SG roja era mía. Pero ¿no fue la azul de la que yo leí? No, no, no. Ah, no, sí. Pues si tuvo una SG, pero no era roja. La roja era la mía. Café era de él. Ya, perfecto. Era más color madera. Sí, sí, sí. En un momento los dos tuvimos SG. Y ahora los dos tenemos Telecaster. Y tiene una Jazzmaster ahora, con P90. Ah, buena. Entonces mi guitarra es ahí una mezcla entre una Telecaster y una Jazzmaster. Barítono. Buena, qué triste, güey. Y voy a explorar ahí ambos sonidos. Pero yo creo que no me voy a ir por el Handbaker. Creo que no voy a volver quizás a ese sonido. Claro. A pesar de que es súper óptimo para tocar metal o para tocar música más agresiva. Me encanta el sonido de la single coil. Creo que con Organic también aprendí un montón de eso. Me encanta lo crudo que suena. Hasta el ruido me gusta. Claro. Le aprendí a sacar ahí el rollo. Entonces esa va a ser mi segunda guitarra así ya mía. Y de ahí obviamente construir sin parar. Y si bien ahora estás trabajando con una marca el día de mañana. O sea, no tenés límites. Podías hacer tu propia marca. Sí, sí. Me imagino que hay planes como de hace algunos años. Sí, sí. Sí, un par de años quizás, sí. Es ambicioso, pero no tenís. Súper ambicioso. Pero tenés tópico, Juan. Creo, de hecho conversábamos el otro día con Alejandro. Este tema de que hoy día como la inflación tiene los instrumentos tan caros a precios que de verdad son ridículos, siento yo. No, sí. O sea, hoy de verdad no vale la pena mucho comprar o cambiar tu instrumento porque estáis pagando precios que de verdad no... Juan, la Squier 500 lucas, 400 lucas. Es una locura, la wey. Es una locura. No hay guitarras que tú decís ni cagando. Pago tanta plata por esa guitarra. Y más encima uno ya como luthier lo mira y dice no, no, no. Es que sí, esa es la wey. Entonces mejor me construyo la mía. ¿Cachai? Y es el momento yo creo de las marcas chilenas de entrar. Sí, po. Porque producir en Chile ya no es tan caro como comprarse un instrumento de afuera, güey. Claro, claro. O sea, andáis por ahí. Entonces es el momento quizás para las marcas chilenas de entrar a competir con las marcas grandes, güey. Claro. Y pasa eso con efectos, con guitarras, con ampli y la manufactura chilena. Y bueno, tú sabes que yo soy camiseteado en la... Puta, tengo esta, tengo otra. Mi ampli es una BB Custom y yo soy puta súper camiseteado. Y encuentro que la manufactura chilena está a un nivel, güey. Sí, po, sí. Hay harto luthier súper bueno, güey. Hay harta persona haciendo las cosas súper bien, güey. Muy ampli es pedal y ni siquiera está en Santiago, güey. Hay cabros de regiones que están haciendo unos pedales, pero, güey, así increíbles, güey. Sí, po. Sí. Bueno, ahí tenía el Dark Last, güey. Sí. Hasta dónde la llevó ese muchacho, güey. Está en Finlandia, si no me equivoco. Sí, sí, no me equivoco. No, por eso, se puede, ¿cachai? Claro. O sea, si le ponéis bueno y soy serio con el trabajo y todo. Y hay talento, güey. Aquí hay buenos luthieres, güey. Sí, bueno. Hay buenos luthieres, güey. Hay gente haciendo bonitos trabajos. Ya claro, si van con el gusto estético de uno no es otro tema, pero la calidad de los instrumentos... Pues es innegable la calidad que está sacando en Chile ahora. Hay buen instrumento. Sí. Sí. Y hay gente trabajando en serio. Sí. Entonces, es el momento igual, güey. Claro, pero para mí, quizás proyectar una marca, sí, es parte de mis proyectos, ¿cachai? Y que salga todo de mi taller, o sea, la cápsula, todo hecho por mí, ¿cachai? Creo que eso es bastante ambicioso, pero eso es parte de mi proyecto de vida, de hecho. Puta, lo encuentro notable, güey. Y, bueno, poder estar viviendo de esto, güey. Sí, pues, estar dedicado a la lutería, que es lo que te gusta, güey. Y lo logré en súper poco tiempo, siento yo, güey. Sí. ¿Cachai? O sea, en cuatro años poder estar viviendo de esto en serio y que la gente esté creyendo en mí. Creo que al final, obviamente, todo mi bagaje musical también me dio este piso, ¿cachai? De que la gente crea en mí. Sí, pero es que al momento de aprender te metiste de cabeza, güey. O sea, a ti de la pega a trabajar, güey. Es que me lo tomé en serio, no? Como cualquier cosa, si al final uno quiere hacer lo que sea en la vida, tenés que tomártelo en serio, güey. Y darlo todo nomás, güey. Claro. Y sacrificar todo lo que tengáis por lograrlo, si al final lo amáis, güey. Porque yo, de verdad, me despierto todos los días con así una sonrisa, güey. Sí, güey. Ah, al día tengo que meterme una guitarra a la raja. No es como, puta, al día tengo que calibrar guitarra, güey. No, no me pasa en esa, güey. No siento esa sensación de esto es mi trabajo, ¿cachai? Sino que es como que mi hobby me da para vivir, ¿cachai? Es como si no trabajara, al final. Exacto. Claro. Claro. De verdad lo siento así. Obviamente te agota, obviamente te estresa, porque al final en el fondo igual es un trabajo, ¿cachai? Porque al final igual tenés que llegar a fin de mes con este joey, ¿cachai? Claro. Y generar, generar recursos, güey. Claro, claro. Pero siento que tomé el camino por todo. Porque me asesoré, quizás, sin querer, con la gente adecuada, güey. Sí, pero lo que tú dijiste, qué bacán que te pasó, que como que se te cruzó la gente, que se te tenía que cruzar. Y así se fue dando todo, se fue dando todo así. Y de uno salté al otro, y del otro salté al otro, y después volví para acá, y todo se fue dando. Después cuando volví con Jaime, nos pusimos en la construcción seria. Ahí con Jaime yo aprendí todo el resto. Claro. Porque a mí, yo lo digo abiertamente, Jaime Nostrosa es mi maestro de la batería, ¿cachai? A pesar de que ahora hoy no trabajemos juntos y todo, o sea, para mí siempre todo mi respeto es para él. Claro. Al final fue quien me enseñó lo que hoy me da de comer, güey. ¿Cachai? Sí, güey. Así que ahí un saludo para Jaime. Oye, ¿y qué le diríais? Bueno, yo sé que hay mucha gente que está calibrando sus guitarras, que quizás les gustaría tomar esto como una opción de vida, que de hecho a mí como que me hubiese gustado aprender esto más chico, pero cuando lo aprendí ya estaba... Nunca es tarde, güey. Yo tengo casi 40 años, güey. Sí, sí. Puta, no sé. Quisiera guitarra a los veint... No, que tenía como veintiocho, pero te insisto, es muy adverso la güeya. Y la pega tampoco me daba tiempo, en verdad. Fue un aberramiento muy prigio, pero básicamente es un oficio, una profesión quizás no tan formal, pero yo encuentro que es súper lucrativa porque hay mucha gente que necesita calibrar su instrumento. Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Puta, ¿qué le dirías a alguien que así como, ay, quiero hacer como el Chris, quiero llegarme a la lucretería? Sí, gracias. Y si querís dedicarte a la lucretería, bueno, primero que todo tenés que saber que es súper sacrificado, porque al final el arte, desde la perspectiva que lo mirí, necesita de un nivel de compromiso superior. O sea, de verdad, tómatelo en serio. ¿Cachai? Si realmente querís dedicarte y vivir de esto, tómatelo en serio. Claro. O sea, si tenés que trabajar 15 horas, tenés que trabajar 15 horas. Sí, po. ¿Cachai? Puta, a mí me pasó eso, que no se me dio fácil el proceso y lo saqué, puta, por maña, pero la frustración me ganó, por ejemplo. ¿Cachai? Lo otro, la paciencia. Me hubiese gustado, claro, alguien que me dijera, weón, loco, esta weón es parte de... Tienes que... Hay que vivirlo como cualquier cosa, hermano, como cualquier cosa. Si al final yo... Hay gente que estudia medicina, weón, y está encerrado 7, 8 años estudiando. Eso es pura paciencia también, po, weón. ¿Cachai? Por mucho que estén solamente estudiando, po, weón. Claro. Entonces, tómatelo en serio. Si tenés que trabajar 15 horas, trabaja 15 horas. Si tenés que amanecerte, amanecete. ¿Cachai? Porque todo... Tú pasáis de largo trabajando y... Ah, puta, el otro día me pasó, po, weón. No oís ni la hora, po, weón. Nada, pues qué pasáis volando, po, weón. No, y estés tan comprometido con el trabajo y hacerlo bien que... Se gastan las horas que se gastan nomás. O sea, al final todo va a pagar en el futuro, weón. Claro. Yo no soy corto plazista para mis cosas, weón. Yo todo... Por lo que tenés que tú, weón. O sea, es que no, po, weón. No va a pasar mañana, weón. A pesar de que se me ha dado rápido, pero yo siento que se me ha dado rápido simplemente por eso, weón. Claro. Porque no veo que mañana voy a ver el resultado, sino que trabajo hoy. Claro. ¿Cachai? Hoy, 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 hoy. Y mañana es hoy. Y así, ¿cachai? Y mis metas son cortas, weón. Tampoco me pongo una meta así como... Es como que, weón, y se ha dicho ya, voy a ser luthier, quiero construir mi guitarra mañana. Ya van cuatro años y recién voy a empezar a construir mi guitarra mía, ¿cachai? Mi diseño, mi... Obviamente son veinte años antes de tocar. De estar tocando, sí. ¿Cachai? Pero al final, veinticinco años después de que yo decidí que la música era lo mío, recién estoy viviendo de eso. Entonces, por eso, bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. Especialmente para algo como esto, que al final es súper manual. O sea, si a mí me pasa obviamente algo en alguna de mis extremidades, o sea, en mis manos, bueno, en verdad, claro, no podrías ir trabajando, ¿cachai? Ojalá nunca pase algo así. Pero si no, es algo que yo me veo a los ochenta, weón. Claro. ¿Cachai? No es tan físico, no es como que... Te podés proyectar, pues, weón. Y podés partir tarde, como a lo mejor... Y nunca es tarde, en verdad, pero tarde en cuanto edad, ¿cachai? Porque al final yo me empecé a dedicar esto a los treinta y seis años, weón. ¡Cachai, weón! Y yo, weón. Y yo, weón. Entonces, eso, darle, trabajar, estudiar harto. Y estudiar en YouTube, en todos lados, weón. Weón, la información hoy día, como antes no, está ahí, weón, a disposición de todo. Y, puta, practiquen un poquito el inglés, weón. ¡Ah! Buen consejo ese, porque mucho del material de la lutería moderna está en inglés, weón. Gran parte. Gran parte. Y hay mucha más información en inglés, desafortunadamente, quizás. No, y muchos, me imagino que videos de YouTube también están en inglés y en un idioma técnico, entonces, no es demás. Sí, pues, sí. Entonces, no está de más. ¡Oh, el traductor! Google Translate Goody, igual esto se la pega bastante bien, weón. Pero hay que tener esa... Sí, sí, sí. Y al final, quizás, lo más poludo es pasar del video al pedazo de madera, weón. Sí, practicar harto y leer harto, weón. La literatura, weón. No olviden que en los libros está toda la información igual. Mucho YouTube y todo bacán, ¿cachai? Pero hay hartas cosas que no las vais a encontrar en video. Hay muchas cosas que tenéis que leerlas. Claro. Compre ese libro. Yo... Tú me mencionaste que había llegado Pablo Valle, había vuelto, ¿te acordás o no? Sí, sí. Tuvimos esa conversación en un momento. Perfecto, sí. Yo me contacté con él, weón. Le dije, ¿sabes qué? Yo quiero seguir aprendiendo, weón. Me dijo, weón, no tengo alumno, no hago clases. Pero me dijo, leí inglés. Sí, me dijo, weón, léete este libro, este libro y este libro. Ahí está todo, hermano. Autoeducate. ¡Cacha, weón! Entonces, claro, al final el weón me entregó sin conocerme, sin saber quién soy. Pero esa actitud de que entre hablarle, no hablarle, weón le hablaste. Eso. Me dijo, loco, no hago clases. Me dijo, no tengo alumno, no necesito un ayudante. Pero aquí está toda la información. Tómala, aquí está. Lee, weón. Ahí está todo, weón. Y ser movido y conocer gente también. Claro. El Instituto con Pablo, en el fondo. Claro, sí, sí. Al final él no sabe que fue mi pequeño maestro. ¿Cachai? Porque me abrió una puerta que al final... Y me compré los libros, po. Los mandé a pedir afuera porque no están acá claramente. Claro. Están todos en inglés. ¿Cachai? Pero hoy día yo los leo y, weón, aprendí infinito, po, weón. Y está todo el conocimiento desde la electrónica, desde cómo funciona un potenciómetro por dentro, de cómo fabricarte tus herramientas para fabricar un instrumento. Y qué bacán esa comunidad, porque uno pensaría que, weón, no, me cagando, este no, la pega es pega y no. Es así, weón. O sea, y yo creo que, bueno, él también viene de otra escuela también, po. Sí, po. Él estudió en Nueva York, toda la huevo. Sí, o sea, él trabajó en Sadowski. Sí, po. Es ahí donde él aprendió, porque él estudió, si no me equivoco, guitarra allá en Nueva York. Sí, creo que él es yacero. Claro, sí, po. Y se metió en la lutería... Se metió en la lutería, no sé por qué, pero se metió y cayó en Sadowski y, weón, qué privilegio puede trabajar en una marca así, po. Entonces, cuando yo subí eso, weón, que tú me lo contaste, dije, lo voy a contactar, weón, y... Porque él debe saber muchas cosas que nosotros no tenemos idea, po, weón. Sí, po, weón. Y tiene toda la práctica, así. Fueron como siete años que trabajó en Nueva York, no sé, muchos años. Uy, y yaceros de Nueva York y artistas grandotes, entonces... En otro nivel, po, weón. Claro. Y también con su propia marca de instrumentos. Yo miro esos instrumentos y se ven bonitos, weón, y se nota que suenan bien, ¿cachado? O sea, como que hay un trabajo fino detrás de él, po, weón. Entonces dije, ah, lo voy a contactar. Al final, claro, obviamente no accedió a hacerme clases, desafortunadamente, pero me entregó igual la información, po, weón. Me dijo, aquí está todo, weón. Claro. Quería aprender, aquí está. Léete todos esos libros, weón. Ahí creo que un buen comienzo, me dijo, ¿cachai? Puta, qué bacán, weón. Qué bacán. Así que, nada, yo tengo esos libros, se leen, y bacán, y cualquier cosa que de repente yo no sé y que no encuentro en un video, voy al libro y está en el libro, po. Qué bacán, weón. ¿Cachai? Entonces, bacán, de diseño, de construcción, de electrónica, está todo ahí, weón. Y hay unos libros también que son solamente como de GuitarTech, po, weón. Donde te enseñan a calibrar, donde te enseñan a hacer todas estas cositas como más, a soldar un poquito, a entender la electrónica de manera básica. Pero leer, weón. Yo creo que también esos libros están olvidados y creo que son la fuente real de información, po, weón. Claro. Y la práctica, weón. Anda y cagala, weón. Sí, weón. Por tres con la guitarra de tu amigo, weón. Con tu tipo de guitarra, weón. Guitarra de tus familiares, weón. Uno pasa por un montón de cosas, weón. Y le pega a un instrumento, weón, de repente. Yo mi guitarra la tengo aboyadita, weón. Porque al final le metí manos también, weón. ¿Cachai? Obviamente lo hice con mi guitarra porque al final, weón. Claro. No con la guitarra. Claro. Pero sí, sin miedo. Practicar harto. Ojalá estar expuesto a distintos instrumentos. Agarra los instrumentos de tus amigos, weón. ¿Dónde tú andas, cabros? ¿Les calibro? Yo les calibro, obviamente, a todos los cabros. No es bacán, yo no sé, weón. No, pero... Sí, pero eso... Para mí es bacán, weón. Y por ejemplo, para mí, Matías es zurdo, weón. Sí, weón. Todo al revés, weón. Sí, weón. O sea, es lo mismo, pero... Bueno, una vez que... Así siendo súper honesto, le empecé a poner las cuerdas al revés, weón. Sí, weón. Acostumbrado que es diestro. Eh... Pero claro, Matías me ha confiado sus guitarras y... A ojos cerrados, obviamente, somos amigos de hace muchos años también, weón. Y le calibro a todos, weón. A todos sus instrumentos, a todos mis amigos. Al final, claro, a mí ellos me han prestado... Es como cuando te prestan la piel para hacer un tatuaje, weón. Sí, weón. Buena. Eso, eso. Leer harto. Ver hartos videos. Practicar harto. Sin meterse, sin miedo. Porque al final no hay muchas cosas malas que puedan pasar, weón. O sea, salgo que le agarranía martillazos, pero luego que uno se echa una guitarra. Claro, sí que rayís la pintura, ya, pero son cosas estéticas, weón. ¿Cachai? Como que al final igual uno también aprende a... Claro. Que hay cosas que pasan también, weón. Sí. Y esa experiencia también, sabís qué es lo que te puede pasar. Por lo tanto, también puedes prevenir a tus clientes. Decirle, ya mira este trabajo que tú me estás haciendo hacer. Eh... Puede que pase esto, puede que pase esto otro. ¿Cachai? Claro. Pero eso, eso. Y en verdad... Trabajar harto, no me da una. Trabajar, 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 trabajar. Dedicarse full. ¿Entonces haces clases de lotería? No, de lotería no. Ya. No, no. Sería... No sé, como... No sé cuál sería la palabra, weón, pero es muy apresurado quizás como ponerme a enseñar. Sí, enseño a calibrar. Ah, ya. Sí, sí, sí. ¿Se puede tomar ese curso contigo? Sí, sí. Y electrónica también. Ya, buena. Sí, pero... Bueno, obviamente van a estar todos tus contactos acá, pero si quieren saber de lotería, de hecho, yo creo que más de alguien te va a contactar para preguntarte por los libros. No, bacán. Obvio, sí. Ahí está toda la información, weón. Bacán. De hecho, la gente va y a veces se quedan horas conversando conmigo en el taller porque yo no tengo problemas. Como han sido conmigo, yo soy con la gente, weón. Claro. Ahí está la información. Cualquier cosa que quieran aprender. A ver, yo a veces les enseño un montón de cosas a los carros. Yo sé que al final, lo único que van a hacer es hablar bien de mí nomás. Claro. Es como, weón, a puta me fui del taller del Chris y aprendí esta, weón. Claro. A pesar de que van a veces simplemente porque quieren calibrar su instrumento y se llevan otra cosita, weón. Claro. Cualquier conocimiento creo que vale. No tengo ningún problema con eso, weón. Uy, tenés que ir a caer. Sí. No, la idea es que sea una experiencia también, weón. Si no es simplemente, weón, así, págame y te calibro el instrumento y chao. Nomás, weón. Fue puta la raja. Oye, me cumpliré otra hora conversando, weón. Puta, aquí hemos conversado, weón. Esto va a volver en cualquier momento. Así que, Chris, muchas gracias por estar acá, por compartir tu experiencia. Tu, weón, todas tus historias de giras, de lutería, de conocimiento. Te lo agradezco un montón. Vas a bajar todas tus redes acá, de verdad. Muchas gracias, weón. Muchas gracias por el espacio también. Juan, tu casa cuando quieras. Faltan estos espacios a veces, weón. Tu casa cuando quieras. Así que, bacán. De hecho, dejo la invitación hecha. Podríamos hacer como pregunta de la Chris y hacemos un capítulo con las preguntas que salgan, weón. Lo que necesiten. Bacán, weón. Así que... Si les puedo contestar y lo sé. La raja, weón. La raja. Sí, obvio. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, chiquillos. Chau. Síganos en Instagram. Acá está toda la información.